Comentarios, señor Aldín Carrajero, como siempre, ya hace un tiempo, ustedes la conocen. La que más sabe de fútbol. Comentando los penales ahora, la primera fase. Se prepara Chocobar. Durante el partido no le pegó bien la pelota, a ver. ¿Será Chocobar o Burray? Chocobar le pegó. ¡Burray! ¡Burray! ¡Explota el banco pichincha! ¡Explota el Monumental! ¡Se queda con el octavo penal! Y ahora, el peso de la victoria, el peso de la clasificación.